¡Suscríbete al canal! ¿Es tu trabajo también para que la gente conozca un poquito qué es lo que realizas, cuál es el trabajo en el tema de formación, a diferencia de lo que se hace normalmente en fútbol americano? Pues mira, mi trabajo es coordinar la defensa, tener controlado a la ofensiva, el equipo rival y el scout, analizar los juegos. Los juegos nos llevan más o menos un promedio de 70 jugadoras y de esas 70 jugadoras tengo que sacar a las 6 jugadoras que van a participar en algún evento importante. Ok, ya es una disciplina que tienes varios años aquí en el estado, pero hasta este año se ha apuntado un poquito más de la federación a voltear hacia nosotros y por eso el juego de exhibición con la selección mexicana, como para tener la apertura, para tener posibilidades de tener jugadoras de Jalisco en la selección nacional. ¿Es tan importante también para las jovencitas el tener ese fogueo, ese roce con la selección mexicana? No, definitivamente es el roce más importante que puede haber en el mundo. Literalmente ahorita la selección femenil la acaba de ganar a Estados Unidos, que es la campeona del mundo, entonces es el mejor fuego del mundo totalmente. ¿Es el proceso adecuado para tener a un México que se mantenga como potencia en esta disciplina? Totalmente, totalmente. Ahorita se afalta Jalisco, parte de la federación y con nuestras niñas de aquí del estado, junto con el talento nacional que existe, es el mejor camino que pueda haber para este deporte. En cuanto hablamos de la calidad, de cómo se ha trabajado, cómo se trabaja aquí en Jalisco, ¿es positivo el tema de participación, el número de jugadoras también es positivo, es bueno o hace falta que participen más todavía en el objetivo que se tiene? A lo largo de los años que yo tengo en este deporte es bastante positivo, ha crecido de manera abrumadora el número de jugadoras, la calidad de los coaches que hay aquí en Guadalajara, la calidad de las niñas que hay, también de los hombres. Entonces, vamos por muy buen camino, la verdad, pero espero que siga creciendo, que lleguen más niñas aquí a jugar. Bueno, el Tocho es una comunidad mucho, muy grande en Jalisco. Estamos tratando de integrarlos a la asociación, como ya lo hemos hecho con algunos equipos, ya tenemos un seleccionado, un seleccionado que ya ganó un primer nacional en varonil y en femenil quedaron subcampeones nacionales. ¿Qué tan importante es para el fogueo de los jaliscienses el generar la participación con la selección mexicana? Pues mucho sabemos, es un termómetro para nosotros, sabíamos que era un termómetro y que, bueno, se pierda o se gane, nos va a decir qué tanto nos vamos a tener que seguir preparando, ¿no? Y llamar la atención de aquellos jugadores que tienen muy buenos niveles de juego, que se integren, que se integren con su equipo a jugar en los selectivos para poder ser parte de esa selección. Sabemos que tenemos mucho más talento que el que traemos ahorita en la selección. ¿Qué talentos vienen en materia de Tocho para el Estado? Bueno, viene el estatal, el del Estado, por la parte de la asociación. El 30 de abril y 1 de mayo viene un nacional abierto. Lo estamos haciendo junto con AFEMEX, una de las ligas más importantes de México, o de la Ciudad de México, y AFAC, aquí en Guadalajara. Realmente este evento tiene muchísima importancia, muchísima. Realmente es uno de los, si no que el mejor evento que ha habido del CLAC, ¿no? Por el nivel de competencia que va a haber, por lo que representan los World Games y por lo que se busca que ya forme parte de los Juegos Olímpicos este deporte. Las dos selecciones las veo bien, ahorita empezamos un proceso nuevo para julio, para este evento. Los chavos ya traen preparación, ya traen camino. Entonces yo en ambas categorías, obviamente vamos a buscar la de oro, ¿no? Ya estuvimos cerca y vamos a buscar eso, no podemos buscar otra cosa. Pues la verdad nos gustó mucho este evento, sobre todo la difusión que se le está dando al FLAC. O sea, toda la convocatoria de la gente, el darle el espacio a los jugadores de estar firmando autógrafos, estarse sacando fotografías, el ver cómo ya las nuevas generaciones llegan a buscarlos, ya los conocen, ya los ubican, quieren la foto. O sea, toda esa difusión y el ver tantos equipos y el crecimiento que está teniendo el FLAC en Jalisco y en el país en general, es muy, muy buena, muy buena noticia, muy buen evento. En torno a la federación específicamente, digo, al ser el TOCHO y sobre todo el fútbol americano, una de las disciplinas más seguidas en nuestro país. Pero en el tema amateur, ¿qué tanto apoyo hay por parte de las autoridades? ¿Qué tanto apoyo se le da para apoyar a las futuras generaciones? La CONADE tiene un gran apoyo hacia este deporte. La verdad es que somos de los deportes consentidos a mi punto de vista. Nunca es suficiente, desde luego. El fútbol americano es un deporte caro. Particularmente los equipados viajan 45 jugadores. Entonces, el presupuesto es demasiado, es necesario. No tenemos suficiente, pero buscamos los diferentes recursos. Hay diferentes empresarios y empresas que están orientadas a apoyar este deporte. La verdad es que eso nos ha ayudado muchísimo a cumplir con los objetivos. Nos gustaría tener mucho más horizontes y mucho más expansión del mismo. Por supuesto que el recurso siempre es un tema. Pero estamos buscados y ansiosos de que cada día esta brecha se vaya haciendo más corta y lo hagamos de mejor manera. En el TOCHO vienen los World Games, que prácticamente es lo mismo que unos Juegos Olímpicos para disciplinas que no son olímpicas. ¿Cómo están ambas selecciones después de estos resultados internacionales históricos que se logran de cara a este evento? ¿Se puede pensar en una medalla de oro? Es en lo único que estamos pensando. La verdad es que México solo está pensando en el oro. Obtener una plata sería quedarnos donde estamos, sin un avance. Entonces, por supuesto, World Games es algo que no ha ocurrido. Hemos tenido campeonatos mundiales y todo donde jugamos con todos los países que participan y practican este deporte. Ahora vamos únicamente con los ocho, lo que hace que todos los Juegos sean complicados. A veces en los campeonatos mundiales puedes tener un juego un poco más relajado, irte preparando. Ahora no, ahora esperamos todos los Juegos duros. La verdad es que es una buena expectativa. Esperamos que esto pueda convencer a las diferentes autoridades e instituciones para que próximamente en Los Ángeles 2028 esté nuestro deporte en Juegos Olímpicos. ¡Gracias!